Hoy no nos podemos ver. Tengo partidos con los amigos míos para jugar su juego. Espérame. Tienes una hermana. ¿Te gustaría que jugaran así conmigo? Mira, te presento a mi novia. ¿Y ella quién eres? ¿Maffer o María? O es que ella se llama Maffer María. Mejor quédate con las otras y a mí no me vuelvas a buscar. Amor, espera. No, espera nada. Hermana, ¿por qué hiciste eso? Bye, bye. El otro día te escuché hablando por teléfono y no está bien que juegues así con las mujeres. Hoy no nos podemos ver. Tengo partidos con los amigos míos para jugar su juego. Hola, mi amor. Hoy sí podemos vernos. Cancelé el partido de fútbol para verme contigo. El tiempo te la pasas hablando con tu novia. ¿Cuándo me la vas a presentar? Con tu hermanita. Todo con calma. Eso espero. Estoy intrigada por conocerte. Mírame, tienes un hermano. ¿Te gustaría que jugaran así conmigo? No entiendes nada. ¿Y qué es lo que tengo que entender? ¿Que juegues con esas pobres chicas? Perdón, hermana. Tú tenías toda la razón. Por andar jugando con mujeres, he quedado solo. Muy bien. Amén.